¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Margarita por dando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Speed Simulator en el canal. Gente, hay un evento nuevo que acaba de salir el día de ayer, o bueno, el sábado. Acaba de salir el sábado. Y, bueno, vamos a estar mostrando en este video dos de las skins que acaban de salir. Que, bueno, pues solamente son dos. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la camarita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y, bueno, gente, aquí tengo al Chao de Amy, que es un Chao secreto con un código secreto. El cual tienen que, bueno, pues ir a la tienda aquí y le dan en canjear código. Si escriben algo así como Sonic Central, pero creo que es todo en mayúsculas. Algo así como Sonic Central o algo así. Pero, bueno, yo a mí me falla porque ya lo tengo. Pero aquí está este Chao de Amy bien hermoso. Y tenemos el evento de playa. Gente, dice partida de playa, que en realidad se refiere a fiesta de playa. No partida de playa, se refiere a fiesta de playa, gente. Y, bueno, lo que tienen que hacer es conseguir unos Hot Dogs, unos Chili Dogs, más bien. Para poder desbloquear al Sonic Playero y a la Amy Playera, gente. Y aquí tenemos la fiestita de Amy haciendo unos Chili Dogs. A ver, Amy, déjame ver los Chili Dogs. Bien hermosas, muy bien cocinados. Muy, muy, muy bien hechos. Y la verdad es que solamente nos faltan como unos 20 Hot Dogs o Chili Dogs para poder desbloquear al Sonic Playero. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este video. Y les voy a decir en qué lugar pueden conseguir la mayor cantidad de Chili Dogs. Entonces, pues, asegúrense de quedarse hasta el final. Y miren, como pueden ver, aquí hay una cuenta atrás de Metal Sonic, gente, que dice 6 días y 7 horas, más o menos. Yo creo que será el siguiente evento del siguiente sábado. Pero bueno, vamos a empezar, ¿ok? ¿A dónde pueden ir para conseguir más Chili Dogs? Pues, van a tener que ir a Hilltop. A Hilltop, ¿sí? Van a tener que ir a Hilltop, gente. Yo voy a conseguirlos aquí porque en cuanto entre a Hilltop, ya voy a automáticamente conseguir los Chili Dogs que me faltan. ¡Ah, ya está, gente! Ya tenemos los Chili Dogs que nos faltaban. Ahora sí, voy a ir mostrando el personaje. Bueno, voy a ir a Hilltop primero, ¿ok? Me voy a ir aquí al mundo de nieve. Y vamos a recoger aquí todos los Chili Dogs. Miren, les voy a mostrar algunos de los puntos donde pueden recoger más Chili Dogs en Hilltop. Así que, vámonos por aquí. Hilltop, sí, por favor. Venga, Sonic. Speed Simulator. Ahora sí, me voy a poner... Espera, viajar aquí. No, yo quiero ir al nivel. Vamos al nivel completo primero, ¿ok? Que no me tardo nada, ¿eh? Que no me tardo nada. Venga, rapidín. Por aquí. Y ahí está. No batallamos nada, gente, porque somos ultraveloces. Ya mi nivel límite es un poquito más de mil. He estado jugando bastante. Pero bueno, vamos a ponernos ya el personaje. Ya estamos aquí en Hilltop. Y como pueden ver, aquí está la Amy Playera. Bien bonito su vestido y todo, bien adorable. Y el Sonic Playera. Vamos a equiparnos a la Amy. Y aquí la tenemos, gente. La verdad es que está muy, muy, muy adorable. Me gusta mucho ese corazoncito que tiene. Y el estilo de vestido que tiene con estos... ¿Cómo se les puede decir? Ah, rayos. Olvide el nombre. Estos tirantes, estos tirantes. Está muy padre. Es como un delantal o algo así. Se ve muy, muy, muy bonito. Se ve muy adorable. Y esta cosa es un... No sé qué es. Díganlo lo que está en la cabeza de Amy. No sé qué es, gente. Pero díganmelo en los comentarios. ¿Ustedes saben qué es? Díganmelo. Pero bueno, gente. Vamos a... Les voy a decir. Miren, aquí suelen aparecer muchos chilidos. Pero no sé por qué a mí ya no me están apareciendo. Creo que es porque ya completé el evento. Y aquí también aparecen como unos 40 chilidos en esta parte, gente. 40 chilidos. Y por lo general van a poder conseguir cualquier chilido en todas partes de este mapa. O sea, bueno, van a poder conseguir muchos. Muchos chilidos. Yo ya no los encuentro porque ya completé el evento, gente. Aquí en esta sección van a encontrar bastantitos también. En toda esta parte. Toda esta área verde. Van a encontrar un montón de chilidos que van a poder comerse todo el tiempo, gente. Y también en las vías. En las vías pueden encontrar varios. No encuentran tantos como aquí. Como en estas áreas verdes. En estos... En estos caminitos verdes. Aquí encuentran muchísimos. Pero como les digo, yo ya no encuentro, gente. Yo ya no los logro encontrar porque ya completé el evento. Ahora, vamos a mostrar un poco... Vamos a mostrar en el Sonic. Aquí ya me notifica que ya desbloqueamos al Sonic. Vamos a poner el Sonic. Aquí está. El único personaje que me falta es el Knuckles Cazatesoros. Pero bueno, es que no tuve tiempo para poder desbloquearlo, gente. No me alcanzó el tiempo. Pero miren qué bonito el Sonic Playero. Aquí hay un error en la textura. Y bueno, acá también. No es que sea un error de textura. Sino que es un error del modelo. Que el modelo de la camisa se mete adentro del cuerpo de Sonic. Y por eso se ve este espacio azul en los brazos, ¿no? Ese es el error, gente. Pero se ve muy bien. Oh. ¿Ya notaron los zapatos? Gente. Son los zapatos de Sonic Adventure 1. No lo había notado hasta ahorita. Tienen los zapatos del Sonic Adventure 1 de la Sega Dreamcast. ¡Qué hermoso, gente! ¡Qué loco que se les ocurriera hacer eso, eh! O sea, este es el Sonic de la Sega Dreamcast. ¡Oh, sí! Gente, creo que este... Creo que existe un arte... De Sonic en la playa. Que es de la Sega Dreamcast, gente. Creo que sí. O sea, creo que hay un arte oficial de Sonic Adventure. Donde trae estas gafas y este chalet. Y esta camisa, ¿eh? O sea, si la encuentro en internet. Lo voy a estar poniendo en pantalla ahora mismo. Pero qué épico. O sea, yo pensaba que esto era inventado, gente. Pero no. Es el Sonic de Sonic Adventure. Es el Sonic de Sonic Adventure 1, gente. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Y bueno, creo que deberían también de añadir un chao de Sonic. Porque, bueno, ya tenemos un chao de Amy. Un chao de Knuckles. Pero no hay un chao de Sonic. ¿Por qué no hay un chao de Sonic? O sea, desarrolladores agreguen un chao de Sonic. Cualquiera querría conseguir un chao de Sonic. Pero, bueno. Vamos a echarnos unas carreritas de una vez. Vamos a ver cómo nos da. Obviamente vamos a ganar. Porque somos ultraveloces. Y no vamos a jugar contra nadie. Sí, de hecho estamos solos en la carrera, ¿eh? Estamos 100% solos, gente. Ok. Creo que en esa carrera, obviamente, iba a ganar yo, gente. O porque yo era el que tenía más habilidades. Aunque, bueno, gente. Pues, obviamente estaba solo. Y sí, gente. Es todo. Es todo lo que hay. Creo que el evento está muy bueno. O sea, y más aún que me acabo de dar cuenta que es el Sonic de Sonic Adventure. Es el Sonic Playero de Sonic Adventure 1. Pero, bueno, gente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor. Denle like, compártanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal, comentando mis videos, compartiéndolos. Y dejadle su like, que estará apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.